Sabes que nuestro productor Pablo Patrick Nani nunca se había montado en un helicóptero Pues su primera experiencia fue en el BVI Kite Jam, cortesía de Richard Branson Chequéate este shooting que hicimos desde el aire en una de las aguas más preciosas de todo el Caribe Está brutal, disfrútatelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video